Efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la recuperación de dos motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas el pasado domingo en una parcela ubicada vía al aeropuerto. Gracias al oportuno despliegue de policía judicial de inteligencia que se realizó en admisión a un hecho delictivo vía al aeropuerto en donde sujetos ingresaron a una vivienda y amordazaron a las personas para juntarse varias pertenencias entre ellas dos motocicletas se logró la madrugada del día de hoy realizar un cerco intensivo de búsqueda permitiendo que los delincuentes se vieran obligados a dejar abandonados estos dos automotores. Las motocicletas fueron encontradas luego de un operativo desplegado en el asentamiento humano La Unión Según las autoridades, los sujetos al sentir la presión de los uniformados dejaron las motos abandonadas. El día de hoy le estamos haciendo entrega a sus propietarios y ratificándole nuestro compromiso de que este hecho no se va a quedar impune y de que estos sujetos ya están siendo identificados y van a ser capturados los próximos días y serán dejados a disposición por este hecho cometido el día domingo en horas de la noche donde las personas fueron amordazadas para hurtarlos. La Policía Nacional ratifica con este tipo de operativo su compromiso por garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana a todos los habitantes del distrito de Barra Cabernet. La Policía del Magdalena Medio invita a la comunidad a denunciar oportunamente a la línea 123 o los números únicos del cuadrante.